Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempos de otoño se queda sin hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida Y entonces comprende como están de ausente las cosas queridas Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devoraré tiempo Música Demórate aquí en la luz mayor Y a las cosas simples las devoraré tiempo Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida Música 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 Música